Cuando yo no diga nada o no oigas nada No pienses que estoy callado Porque en mi sonoro silencio Existe un enorme deseo De estar a tu lado Más lejos que estoy de ti Es cuando más cerca de ti me encuentro No te vas ni un segundo de mí Tú habitas continuamente En mi pecho Es mi boca cerrada la que te llama Es mi alma que te busca en la soledad Y te envía una lluvia que no hace ruido Es el cauce de un río que está dormido Son mis ojos los que te escuchan Son mis oídos los que te hablan Mis párpados son risas que te dedico Somos dos almas que se hablan sin abrir el pico Diste sentido a mi vida Cuando llegaste Sin espalientos algunos llegaste a mí Desde el primer día que nos amamos Caricias y fantasías En nuestras manos Es mi boca cerrada la que te llama Es mi alma que te busca en la soledad Y te envía una lluvia que no hace ruido Es el cauce de un río que está dormido Cuando yo no diga nada O no oigas nada No pienses que estoy callado Porque en mi sonoro silencio Existe un enorme deseo De estar a tu lado Más lejos que estoy de ti Es cuando más cerca de ti me encuentro No te vas ni un segundo de mí Tú habitas continuamente En mi pecho Es mi boca cerrada la que te llama Es mi alma que te busca en la soledad Y te envía una lluvia que no hace ruido Es el cauce de un río que está dormido Son mis ojos los que te escuchan Son mis oídos los que te hablan Mis párpados son risas que te dedico Somos dos almas que se hablan sin abrir el pico Diste sentido a mi vida cuando llegaste Sin espadientos algunos llegaste a mí Desde el primer día que nos amamos Caricias y fantasías En nuestras manos Es mi boca cerrada la que te llama Es mi alma que te busca en la soledad Y te envía una lluvia que no hace ruido Es el cauce de un río que está dormido